Esto es, exótico pa'l mundo, esto es, esto es, exótico pa'l mundo, esto es Luigi boy, Luigi boy, baby, arranca, arranca, hazme el cheque, choco rico Que yo me comprometo con llévate a Puerto Rico de paseo Tú sabes mi amor que te deseo, y yo te tengo loca con mi flow, es un tiqueo Londres, París, hoy nos vamos a Santorini, o quieres una playa solecita y tu bikini Pita lo que quiera, que lo que quiera le doy, welcome to my love, va al turno, Luigi boy El que no perre tiene chucha, tiene chucha, 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 el que no perre tiene chucha, el que no perre tiene chucha, 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 el que no perre tiene chucha, el que no perre tiene chucha, tiene chucha, el que no perre tiene chucha, tiene chucha, el que no perre tiene chucha, el que no perre tiene chucha, el que no perre tiene chucha, tiene chucha, el que no perre 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 tiene chucha Aquí no existe wasa, wasa, dan, danza, bebé Aceítate, toda la piel, hoy se bebe Es tu cuerpo, es mi cuerpo, que se baila todo Cámara de humo, flow en los dos ¿Me entiendes desde que vienes dando? La galeza está manifestando ¿Se saben yo cómo me pongo? Y a esta altura no compongo No, 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 go, go, go La cabeza ya me gira como trompo Siempre sigo, pero estamos siempre en la mail Y en las redes sociales, lleven los likes Oh my god, hoy yo que le ando un vibe Con los culos en el disco celebrando El que no perre, tiene chucha, tiene chucha 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 Esto es... Exótico pa'l mundo Esto es... Saca la chamaca pa' que gozo, pa' que baile Y mueva las caderas Porque rico, rico esto te azota Mami, yo te tengo loca Loca, loca, eso es pa' loco Lubricante, pese todo loca, loca, quiere loco Eso es pa' mí Tráigalo acá Vamos a matar Las ganas ya Póngase ahí Le voy a dar Qué rico sí Qué rico ya El que no perre, tiene chucha, tiene chucha El que no perre, tiene chucha, tiene chucha El que no perre, tiene chucha, tiene chucha El que no perre El ritmo exótico y Roby Se juntaron los dueños de esta mierda El ritmo exótico pa' que te prendas Venimos de Chocoy Sonamos las tiendas Oye Sin payola pa' que entiendas La gente no creía en ninguno de nosotros Siento en Pondurama con este sonido loco Vender soy ¿Dónde estoy? No me busquen Que no estoy Esto es Exótico pa'l mundo Esto es Esto es Exótico pa'l mundo Esto es El que no perre, tiene chucha, tiene chucha El que no perre, tiene chucha, tiene chucha El que no perre El que no perre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!